Música Te escondes como rata en la ciudad tan fría Esperando a alguien para atacar Ya te ven los bulevares y en las vías Entre los vagones y enfrenteando estás A veces corteando el río su pía A veces te camusro por la bajada al vear La nena le timina tu saliva Como un perro del cerebro empieza a caminar Un perro del cerebro de la ciudad Un perro enfermo detrás de la paz Desde lejos se te cuentan las cotidas De eso porque enfermo siempre andas La calle se convirtió en tu vida La calle te ha enseñado por donde caminar Te escondes en los barrios en la basura Te escondes de la gente que te mira mal Oliendo a tu presa vos te imaginas Un perro del cerebro de la ciudad Un perro enfermo detrás de ellas va Un perro del cerebro de la ciudad Un perro enfermo detrás de ellas va Un perro del cerebro de la ciudad Un perro enfermo detrás de ellas va Un perro enfermo detrás de ellas van Un perro enfermo detrás de ellas va Un perro enfermo de castellas va Un perro en celo en la ciudad Un perro enfermo de castellas va Un perro enfermo de castellas va